qué tal amigos de m collector top mire nada más estos timbres postales que se unen a la colección de filatelia son dos timbres postales pero el que a mí me agrada mucho es este que sacaron por el mundial de catar de este 2022 la selección de méxico son dos timbres postales o dos estampillas postales aquí se las voy a poner miren estas dos donde vienen nada más estos jugadores son seis jugadores estado ochoa herrera guardado y acá donde está ya los demás de la selección los 11 jugadores en esta parte y miren también en esta parte vienen lo mismo de este timbre postal o de esta estampilla postal acá están aquí está el chucky están los jugadores viene el sello con el escudo de la selección de méxico así como está en esta parte que pusieron el sello este el primer día emisión fue el 24 de noviembre méxico de mi vida y los jugadores son dos timbres postales muy padres ahorita vamos a ver un poquito más detallado de esto aquí estamos viendo el precio que es 15 pesos cada uno en en esos dos son 30 pesos pero está muy bonito el sobre otra cosa más aquí estamos viendo lo que es la hoja de información también vienen los dos timbres postales el sello postal y dice selección nacional de méxico 2022 el diseñador es rodolfo espíndola betancourt y las imágenes son de la federación mexicana de fútbol asocias asociación asociación hace el tamaño del timbre lo estamos viendo que mide 72 x 30 milímetros y la serie cuenta de dos estampillas la planilla son 28 estampillas y el tiro son 100 mil estampillas son 50 mil de cada diseño son de este año del 2022 y aquí en el valor que es de 15 pesos cada uno algo de información que viene aquí en la parte de atrás en la antesala de nuestro mundial número 17 la selección nacional de méxico está lista para hacer historia en catar 2022 la emoción que provoca la copa del mundo con méxico como uno de sus protagonistas ya se vive en familia y entre amigos como ha sido la tradición en cada mundial hoy más que nunca estamos seguros que todos los mexicanos tenemos algo en común que nos une la pasión por ver a la selección y darlo todo por méxico porque méxico es nuestra vida y esa vida se vive a través del fútbol federación mexicana de fútbol asociación hace pero lamentablemente ya sabemos que le pasó a la selección de méxico pero esto va a quedar en mi colección de filatelia de timbres postales que salen aquí en méxico están muy bonitos muy bonitos los dos timbres postales y queda ya guardadito en la colección y otro timbre postal que salió en estas fechas viene siendo este que tenemos aquí en nuestra pantalla lo que es la escuela judicial electoral educamos para la democracia aquí viene lo que es el sello postal que se ve genial el timbre es este que tenemos aquí miren nada más y la hoja de información miren chequen aquí es una mujer donde está hay un libro hay dos palomas arriba no sé qué signifique todo esto y el sol pero ha de ser algo de la escuela judicial electoral aquí donde viene más como más información aquí el otro timbre también se ve muy bonito el timbre se ve bonito escuela judicial electoral refinamiento es sergio barranca rábago el timbre mide 24 por 40 milímetros la planilla cuenta con 50 estampillas se sacaron 200 mil estampillas del año 2022 el valor es de 7 pesos cada una la información que viene en la parte de atrás vamos a leer algo el 14 de junio del 2017 se publicó en el diario oficial de la federación la reforma al artículo 183 del reglamento interno del tribunal electoral del poder judicial de la federación en el que se estableció la naturaleza jurídica de la hoy escuela judicial electoral al establecer que es una institución educativa especializada con registro ante la secretaría de la federación pública y el correo de méxico entonces hizo lo que es este timbre postal de la escuela judicial electoral se ve padre se ve muy bien también se va la colección de filatelia pero el que me encantó es este hombre el de méxico lástima que le fue mal así que esto lo va lo guardaremos ahí en unos folders para que no se nos dañe y que se siga sumando lo que es la filatelia que sale aquí en méxico estos dos sobrecitos y bien amigos si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de mcollectors top y no te pierdas los vídeos que hacemos cada semana hasta luego no te pierdas los vídeos que nos dañe y 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